Me quiero dar la bienvenida a todos. Soy Jamal Corner y facilitaré la sesión informativa de hoy. Si necesita traducciones al español de esta sesión, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. También me gustaría recordar a nuestros panelistas que hablen lentamente ya que la sesión de hoy se está traduciendo simultáneamente. Hoy nos acompaña la vicepresidenta Alma Rentería de la Junta de Educación. Nuestro superintendente y superintendente Dr. Goodio Crossmate, asistente del superintendente de Servicios Educativos, Dr. Shona Dinkins, el director comercial Gregory Fromm y el asistente del superintendente de Recursos Humanos, el Dr. Brian Lucas. Y ahora me gustaría invitar a la señorita Rentería a que los dirija algunas palabras. Buenos días y muchas gracias por tenerme. Es muy importante para nosotros asegurar que compartamos tanta información como tengamos a medida que esté disponible y que escuchemos su opinión. Quiero reiterar nuestra gratitud a todas las personas que están aquí hoy y le apreciamos mucho que vengan y escuchemos sus opiniones. Lo que ha sucedido es inaceptable y vamos a hacer todo lo posible para responsabilizar a los responsables de esta situación. Somos empáticos con las personas a las que les ha afectado y queremos que la seguridad sea nuestra prioridad. Y queremos asegurar que nuestros estudiantes personal tengan un lugar seguro. Nuestro objetivo también es minimizar la disrupción en estos momentos. Después de mucha consideración, consideramos que este es el mejor camino, no solo para restaurar nuestro campus de Lingwood High School, sino continuar evaluando los programas de los estudiantes de todas las escuelas afectadas. Sabemos que cambiar a los estudiantes puede tener un impacto, pero queremos seguir entregando los programas y las instalaciones lo mejor posible, con la menos disrupción posible. Estamos seguros que nuestro equipo de instalaciones tendrá un programa transparente y que nuestro personal de la escuela va a trabajar colaborativamente para que sea lo menos doloroso posible para las familias y los estudiantes, porque nuestra prioridad sí es la experiencia de los estudiantes. Le agrademos a nuestra comunidad de Lingwood en su colaboración, lo que nos ha permitido alcanzar nuevas alturas en nuestro distrito. Y juntos vamos a abordar este reto. Y tenemos mucho y seguimos saliendo adelante y estaremos transparentes y les vamos a informar. Lingwood High School está comprometido a ofrecerles a estudiantes, a nuestro personal, lugares y instalaciones seguros. Y estamos orgullosos de ser parte de este distrito escolar de Lingwood Unified y vamos a proporcionar información a medida que esté disponible. Y para que ustedes sepan más acerca de estos trabajos de construcción. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Voy a estar durante toda la presentación para que yo tome notas y para que sepan que como junta, nosotros estamos comprometidos a escuchar sus preocupaciones y ideas y luego podamos analizar esto y tomar decisiones y asegurar que todos seamos parte de esto de manera conjunta. Gracias, señorita Rentería. Como recordatorio, puede seguir las instrucciones en la pantalla para ver y escuchar esta presentación en español. Ahora les vamos a repetir estas instrucciones en español nuevamente. Esta sesión se está transmitiendo en inglés y en español. Siga las instrucciones en la pantalla para ver y escuchar la presentación en español. En la parte superior de su pantalla, haga clic en View Options para ver las opciones de idioma de la presentación. En el fondo de su pantalla, haga clic en Interpretación para ver las opciones de audio. Gracias. Gracias. Y ahora me gustaría presentar a nuestro superintendente, Dr. Crossway, quien brindará una descripción general de la sesión de hoy. Dr. Crossway, gracias, señor coroner. Y gracias, señorita Presidenta Rentería, por acompañarnos hoy, por su apoyo y liderazgo inquebrantable para la comunidad de Hollywood. Y nuevamente, buenos días. Gracias por asistir a la sesión informativa de hoy. En primer lugar, espero que usted, su familia y sus queridos y sus seres queridos estén bien. Sé que hay muchas preguntas y haremos todo lo posible para responder tantas como podamos el día de hoy. Pero también tendremos múltiples oportunidades para que comparta sus inquietudes y nos dirija sus preguntas. Hoy les brindaremos un resumen de los problemas que enfrentamos y nuestros planes de instrucción actuales para el próximo año. Y al final de la reunión tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si bien sabemos que esta situación no es la ideal, estamos haciendo estos planes con la seguridad de los estudiantes como nuestro enfoque principal y planeamos hacer el cambio lo más fluido posible. Como distrito escolar, no podemos comprometer la seguridad de los estudiantes. Ahora, proporcionar algunos antecedentes sobre el cronograma de los eventos que han llevado a estos planes de realignación. Los planes para los cambios de instrucción fueron provocados por el descubrimiento de problemas estructurales en Linwood High School luego de la falla inesperada de los paneles exteriores para techos llamados soffits en Linwood High School. Linwood Unified lanzó una revisión inmediata para determinar el alcance de los problemas en el campus y las reparaciones necesarias. Las familias de Linwood Unified también recibieron información de alto nivel de que había habido un problema estructural que estábamos investigando. Nuestra junta escolar programó inmediatamente una reunión de emergencia para la junta para abordar esta situación en junio. El distrito de Linwood Unified lanzó rápidamente una revisión para determinar el alcance de los problemas en el campus y las reparaciones necesarias. Además, hemos trabajado en estrecha colaboración con la División de Arquitectos del Estado de California, también conocida como DSA, para abordar estas inquietudes. Nuevamente, una vez que los soffits se identificaron como preocupantes, nuestra junta nuevamente actuó rápidamente para contratar a una empresa y en exceso de precaución para quitar los soffits del techo. Como puede ver en este cronograma, se llevaron a cabo numerosas reuniones y finalmente, Linwood Unified contrató a un ingeniero estructural independiente para que nos ayudara a evaluar la seguridad del edificio mientras investigábamos la causa del colapso. El 23 de julio, la Junta de Educación llegó a un acuerdo con Petro Structural Engineers para evaluar la condición de los soffits en Linwood High School y un acuerdo con Deltera para proporcionar supervisión del proyecto de emergencia de los soffits. El 10 de septiembre, la Junta aprobó una resolución de emergencia para eliminar todos los soffits en Linwood High School. Y luego, el 8 de octubre, nuestra Junta aprobó acuerdos con contratistas para la remoción de emergencia de los soffits. Y luego, el 8 de noviembre, nuestra Junta Escolar celebró otra reunión especial y sesión de estudio. Seguido por el 12 de noviembre, nuestra Junta aprobó un acuerdo con la empresa de ingeniería para evaluar el estado de varios elementos aéreos en el campus de Linwood High School. Para obtener un poco más de información de antecedentes sobre la reunión de la Junta de Educación, la Junta de Educación celebró acuerdos de servicio con AP Construction y Past Track Construction. Y luego, el 12 de noviembre, el distrito celebró un acuerdo de servicio de ingeniería estructural con Petro Structural Engineers para evaluar la condición de varios elementos aéreos en Linwood High School. Y luego, el 10 de diciembre, celebramos un acuerdo con TYR Incorporated para brindar servicios de evaluación junto con el proyecto de remoción de los soffits de emergencia en Linwood High School. Sabemos que alguien tiene su mano levantada y vamos a abordar las preguntas después de la presentación. Y en mientras tanto, por favor, siéntanse con la libertad para ingresar preguntas en el chat durante la presentación. Entonces, muchas gracias. Gracias. Y luego, siguiendo esto, el domingo 24 de enero, el mes pasado, la Junta de Educación celebró una reunión especial para revisar una actualización sobre las instalaciones en Linwood High School y los cambios de instrucción propuestos para el año escolar 2021-2022. En esta reunión, nuestra Junta Escolar enfatizó que el proceso debe ser muy público y muy transparente con todas las decisiones, anteponiendo la seguridad de los estudiantes y del personal. Al día siguiente, el lunes 25 de enero, nos reunimos con los directores de las escuelas de los cambios y se reunió con el personal de Linwood High School y Linwood Middle School. El día siguiente, el martes 26 de enero, el distrito notificó a las familias que las preocupaciones estructurales eran serias y que se estaban desarrollando planes para trasladar físicamente la instrucción fuera del campus de Linwood High School mientras continúa la investigación y se realizan las reparaciones. Nuestro distrito está planeando trasladar toda la instrucción de los estudiantes de Linwood High School a otro campus durante el año escolar 2021-2022, lo que afectará también a los estudiantes de escuela secundaria y primaria. Favor de tener en cuenta las siguientes fechas de futuras sesiones de información y sus respectivos temas. Cada sesión de información se grabará y estará disponible en el sitio web del distrito en inglés y en español, en nuestro distrito, en nuestro sitio web del distrito en inglés y en español. A lo largo de esta transición, proporcionamos actualizaciones periódicas a nuestra comunidad y compartiremos nueva información a medida que esté disponible a través de una variedad de plataformas, incluyendo en nuestros sitios web, estas sesiones informativas y nuestras redes sociales. Como distrito, también recopaliremos comentarios a través de una encuesta digital que se enviará a las familias de Linwood Unified este mes. Como siempre, me gustaría agradecerles por su firme apoyo al distrito escolar de Linwood Unified mientras trabajamos juntos para crear los entornos de aprendizaje más sólidos y nos esforzamos por garantizar el éxito de todos nuestros estudiantes. Nuevamente, tomen en cuenta que al final de estación responderemos a las preguntas que publiquen en el foro de chat de Zoom, por lo que recomendamos que los envíe a lo largo de la presentación. Y ahora, de nuevo con usted, señor Corner. Gracias, doctor Crossway. Ahora me gustaría presentarles a Greg Fromm, quien brindará más información detallada sobre los problemas de construcción. Señor Fromm. Gracias, Jamal. Ahora echáramos un vistazo a los edificios afectados. El edificio G, la instalación central de varios pisos donde se encuentran las aulas, ha estado cerrado para su uso desde junio de 2020. Para tener precaución, el distrito hizo que la empresa de ingeniería evaluara todos los edificios del campus. En menor medida, existen preocupaciones estructurales en otros sitios de Linwood High School. Una vez que se complete la investigación y se identifiquen las reparaciones, se establecerá un cronograma y se compartirá con la comunidad. En este momento, creemos que las reparaciones en las instalaciones menos afectadas podrían completarse antes de que comience el año escolar 2021-2022. En este momento no tenemos información sobre el costo de las reparaciones o remedios para el campus de Linwood High School, pero el distrito compartirá esta información una vez que se conozcan. El distrito buscará agresivamente la remuneración de cualquier persona que se considere responsable de fallos en la construcción, así como fondos de contrapartida de los dólares de las instalaciones estatales que estén disponibles. Como saben, la comunidad de Linwood High School ha apoyado las medidas de bonos para las mejoras de las instalaciones en los últimos años. En 2012, la comunidad apoyó la medida K, una medida de bonos de 93 millones de dólares, que hasta ahora ha financiado 52.7 millones de dólares en proyectos de reparación y mejoras en el distrito. La comunidad también apoyó la medida N de 65 millones de dólares en noviembre de 2016. Esta medida ha financiado a más de 15.3 millones en proyectos hasta la fecha. En enero de 2020, el distrito emitió 25 millones de dólares en bonos de medida N para proyectos de reparación y actualización en toda la comunidad. Es importante señalar que la que la aprobación comunitaria de la medida K y la medida N incluyó una guía sobre cómo se utilizarían esos fondos de bonos con un enfoque en las instalaciones específicas y las reparaciones necesarias en todo el distrito. Los fondos de las medidas de bonos anteriores se han gastado o comprometido a proyectos. Aquí tenemos una lista de los proyectos completados y pendientes en sitios en todo el distrito. Ahora lo regreso a Jamal. Gracias, señor Fromm. Me gustaría recordarles a los oradores que continúen hablando lentamente para el beneficio de nuestra traducción simultánea. Y también quiero recordarle a nuestra audiencia que continúen enviando su programa en el chat. Yo veo a algunas personas con la mano levantada. Puede enviar su pregunta. Vamos a tomar su pregunta al final de la presentación, pero estamos abiertos a preguntas y respuestas, pero ahorita lo vamos a dejar por este momento. Muchas gracias. Ahora me gustaría presentarles a la doctora Shona Tinkins, quien destacará los planes actuales del distrito para la realinación. Doctora Tinkins, buenos días. Gracias a todos por asistir. Ahora que hemos proporcionado antecedentes sobre los problemas de construcción, describiremos los cambios de instrucción para el próximo año. Los estudiantes de Linwood High School asistirán al campus de Linwood Middle School que anteriormente albergaba Linwood High School. Los estudiantes actuales de quinto grado permanecerán en sus escuelas primarias el próximo año para el sexto grado. Las escuelas de Cesar Chávez y Hussler tendrán los grados 7 y 8 y la mayoría de los estudiantes de Linwood Middle School asistirán a Hussler. Estos ajustes están planeados para el año escolar 2021-22, pero pueden ampliarse según sea necesario, según el alcance de los problemas de construcción en Linwood High School. Aquí tenemos un mapa que describe los límites de la escuela y detalla dónde los estudiantes de la escuela primaria serán promovidos para la escuela secundaria. A lo largo de este proceso, nuestro objetivo es minimizar la interrupción de nuestros estudiantes, tanto los que cambiarán de campus como los que ya están en estos campus. El cambio de los estudiantes de sexto grado a las escuelas primarias y la adición de nuevas aulas asegurarán que tanto Hussler como Chávez proporcionen entornos de aprendizaje sólidos para todos los estudiantes. Linwood Unified se compromete a mantener nuestro riguroso programa de programas académicos básicos y optativos durante este tiempo de transición como AVI, STEM, música y trayectorias universitarias y de carreras profesionales. El distrito actualmente está determinando las mejores asignaciones para servir a los estudiantes en nuestras escuelas secundarias. En muchos casos, esperamos que nuestro personal actual de Linwood Middle School se unan a los equipos de apoyos de enseñanza de Chávez y Hussler. Los directores estarán dedicados a asegurar fuertes conexiones y apoyo estudiantil. Linwood Unified ha adoptado un plan de estudio socioemocional en todo el distrito para apoyar las necesidades de nuestros estudiantes. Estamos trabajando para brindar apoyo socioemocional adicional durante este tiempo de transición, incluyendo cinco trabajadores sociales con licencia. Ahora le doy la palabra échangando. Gracias. Ok, muchas gracias, doctora Dinkins. Y gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Nuestra presentación esta mañana. Tenga en cuenta que si bien muchos de estos de los detalles de estos planes aún están pendientes, seguiremos enfocados en nuestro objetivo, que es hacer lo mejor para nuestros estudiantes. Continuaremos brindando actualizaciones periódicas y transparentes a medida que haya nueva información disponible en el sitio web de nuestra escuela y del distrito y a través de mensajes por correo electrónico que enviaremos a nuestras familias. Ahora compartiríamos las preguntas que han enviado y las responderemos lo mejor que podamos. Antes de comenzar, me gustaría recordarle que si tiene preguntas complejas o personales, puede enviarlas por correo electrónico a meetingquestions.org para una respuesta directa y privada. Para aquellos que vean esta sección en una fecha posterior, también les recomendamos que envíen sus preguntas a la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla. Si pasamos por alto su pregunta durante la acción, envíanosla por correo electrónico para que podamos asegurarnos de que sea respondida. Entonces, veremos el chat. Podrán usar el chat para hacer cualquier pregunta que tengan esta mañana. Nuevamente, cuenta con el correo electrónico si es que llegan a tener alguna pregunta en una fecha futura. Quizá mientras esperamos podamos repasar algunas de las preguntas frecuentemente, que nos preguntan frecuentemente en nuestras sesiones anteriores y que nuestros miembros de la comunidad que nos han enviado también. La pregunta es, ¿cómo van a decidir quién va a dónde? Doctora Dinkins, ¿quiere contestar esta pregunta? Sí, muchas gracias. Entonces, tradicionalmente usaríamos los domicilios para determinar la escuela y un marco de equidad. Hemos dividido los estudiantes de sexto grado. Hemos dividido, perdón, hemos dividido las dos escuelas primarias. Seis van a César Chávez y seis a Hustler. No tengo todas las escuelas enfrente de mí, pero, pero discúlpenme si me equivoco. Pero Marshall Lugo, quiero decir Roosevelt, no quiero hacerlo esto mal. Déjeme agarrar los nombres, están, están en el mapa y es tan difícil y es difícil verlos, pero, pero ver esto, si toman la siguiente pregunta y luego llamo a regreso con las escuelas y cómo las dividimos. Entonces, y quiero estar, ser muy precisa y también quiero enfatizar que si, si, si va a ir a una escuela secundaria que no quiere ir, podemos ayudarlos con servicios de apoyo con la transferencia que soliciten. Muchas gracias, gracias por ser clara con esto y compartiremos esta información momentáneamente. Nuestra siguiente pregunta, esto es una pregunta de tres partes, el tamaño del salón. Habrá una gran diferencia en cómo la población de los estudiantes en Linwood High School acaben en Linwood Middle School. El señor Fromm puede quizá contestar la última parte de esta pregunta. Muchas gracias, Jamal. Entonces, con el trabajo que se está realizando para traer a Linwood, a los estudiantes de Linwood High School, tendremos un tamaño para acomodar a estos, que, que actualmente es dos mil doscientos estudiantes para llevarlos a estas instalaciones con el trabajo y los compromisos que se están haciendo en esta escuela, que podría ser, que pudiera llegar a tener hasta como dos mil trescientos estudiantes. Muchas gracias. Gracias. Señor Connor, ¿puedo abordar también el tamaño de las aulas? Esto ha surgido varias veces. Debemos prever que no va a haber cambios en el tamaño de las aulas, a menos de que los estudiantes estén cambiando algunos campus o van a, van a tener más estudiantes en el campus, pero va a haber más salones abiertos y más, más maestros. Entonces, de los, el tamaño de los, de las aulas, los estudiantes en las aulas será el mismo. La siguiente pregunta es, es, es parecida a la anterior, ¿qué medidas está tomando LAUSD para esta reparación considerando que aún estamos en medio de una pandemia? Esta reubicación afectará también el tamaño del, del salón y, y las medidas y aquellas que tienen que ver con la pandemia. Doctor Crossway, ¿quiere contestar esta pregunta? Sí, claro. Hola, es bueno verlo en, en video. Gracias por esa pregunta. Y como alguien dijo, a medida que, ya que COVID es real y está aquí para quedarse, quiero estar seguro que todos entiendan que lo que estamos haciendo ahorita no solo es prepararnos para el movimiento de los estudiantes de Linwood High School a Linwood Middle School. Lo que estamos haciendo ahorita es también asegurar que tenemos todas las recomendaciones y protocolos de seguridad y medidas en lugar. Por ejemplo, estamos instalando, ah, estamos, para, ah, fuentes de agua que sin que tengan que tomar, ah, tocarlo y todos nuestros, ah, ah, grifos de agua pueden, ah, ponerlos en sus botellas de agua. Y también estamos, ah, instalando, ah, filtros de aire que son unos de las recomendaciones del CDC para ayudar a asegurar que el aire que circula en el salón y en las oficinas está limpia y elimina el 99 punto tanto, ah, porcentaje de virus. Y otra cosa es que también estamos requiriendo que todos los empleados y esos estudiantes cuando lleguen a nuestras instalaciones que usen un cubrebocas y eso no es opcional. Entonces, nosotros como distrito desde, no hemos cerrado desde marzo, pero, pero hemos abierto con estos protocolos de seguridad. En realidad, otra cosa que quiero enfatizar es que es muy poco probable es que vayamos a poder traer a todos, a regresar a todos los estudiantes al mismo tiempo en el verano o en el Antonio. Si los estudiantes pueden regresar en persona, es lo más seguro será en un enfoque híbrido, lo que significará que estarán en, en diferentes momentos en las, en el campus. O sea, actualmente los, los porcentajes son actuales, son 12 estudiantes por maestro, o sea, son 12 estudiantes por salón. Habrá instrucciones, por ejemplo, para condicionamiento físico y en algunas clases pueden ser más pequeñas dependiendo de las necesidades de los estudiantes. Entonces, estas son algunas de las cosas que estamos trabajando actualmente y anticipando para este verano y para el otoño. Y mientras estoy hablando de esto, también quiero abordar la vacuna de COVID porque es una pregunta que ha surgido varias veces en las sesiones informativas. Entonces, actualmente hay una vacuna para personas que tienen 16 años o más. No hay una vacuna disponible para personas menores de 16 años. Entonces, con todo y con la distribución de la vacuna, es poco probable que es que vaya a haber algo, alguna vacuna para personas menores de 16 años. Entonces, estamos hablando de quizás seis a nueve meses, quizás puede tardar más, pero podemos ver que esta distribución también ha estado retrasado un poquito en cuanto a esto. Entonces, aún sabemos que sigue habiendo muchas preguntas, pero podemos anticipar que para el verano y el otoño, que si los estudiantes pueden regresar en persona, lo más seguro es que va a ser en una situación híbrida que va a significar que sean un número limitado de estudiantes que regresan a la escuela. Yo ya tengo mi información, Dr. Crossway, gracias, solo que no los tenía enfrente y quería ser precisa. Entonces, Honsler, el patrón es Abbott, Helen Keller, Limburg, Mark Twain, Rosa Parks y Wilson. La para César Chávez, para el siguiente año escolar, se quedaron sus actuales quinto año y Marshall para Hugo Roosevelt, Washington y Will Rogers. Muchas gracias, muchas gracias por eso, doctora Tinkins, y también vamos a poner esta información en nuestro sitio web del distrito para que lo puedan ver. Y creo que la segunda parte de la pregunta de Thelma era acerca de la diferencia entre los campos de middle school, que si había diferencia. ¿Habrá algo que explique estas diferencias? ¿Alguien que explique estas diferencias a los padres? Señor Fromm, ¿quiere contestar? ¿Puede explicar estas diferencias entre los campos? Habrá las diferencias. Los dos tendrán los mismos años, séptimo y octavo, y tendrán suficientes instalaciones y aulas para cumplir con las necesidades de estos estudiantes en estas escuelas. Gracias. Creo que nuestra pregunta tiene que ver con el aprendizaje virtual. Vamos a juntar estas dos. Este será opción, el aprendizaje virtual será opción para el próximo año escolar y los niños, si los niños deciden quedarse en línea en vez de irse a Liquid Middle School, van a ofrecer estas clases en línea. ¿A la doctora Tinkins? Sí, claro. El aprendizaje virtual está disponible ahorita a través de nuestra academia virtual y les daremos este número para que ustedes puedan, con el doctor Kunchana en este momento. Si clases virtual serán más, serán más, serán más por más tiempo. Eso tendremos que ver una vez que lo dicte el Estado y también tenemos que trabajar con nuestras asociaciones. Entonces, en este momento no tenemos planes que esto se alargue o que sea más largo, pero aún estamos trabajando en esto. Muchas gracias. Gracias. Ahora aquí tenemos otra pregunta. Los niños del octavo grado van a ir a LHS o va a haber un así también como los de octavo grado que se van a ir a preparatoria. No, no, no hay problema. Entonces, para este año escolar, si tiene actualmente un niño en octavo grado, aún, aún van a ir al high school por domicilio. Vamos a estar trabajando con todas las partes interesadas y decidir el futuro, el futuro, los patrones a futuro. Pero si están en counselor, si están. Si es, si actualmente es, es Fireball, así es el Linwood Middle School. Muchas gracias. Creo que Telma tiene una pregunta de seguimiento acerca de programas. Creo que estaba preguntando acerca de programas e instalaciones que si va a haber, que si los programas se van a transferir a las escuelas secundarias. Doctora Dinkins, veo que está moviendo su cabeza. Sí, de hecho es una buena oportunidad para ampliar nuestros programas para más estudiantes, para que más estudiantes participen en estas trayectorias de carreras, STEAM, robótica. Y estos los estamos ampliando en, en, tanto en Hustler como en César Chávez. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta. Si los estudiantes deciden regresar, ¿cómo será el horario? Será, habrá una multitud. Quizá algunos estudiantes o padres se van a decidir quedarse en línea, pero hay más estudiantes que quisieran asistir. ¿Cómo van a hacer que ellos puedan asistir? Sería de lunes a viernes. ¿Van a rotar a los estudiantes para que los padres los envíen a las instalaciones? Esta pregunta es, ¿cómo va a funcionar este modelo híbrido para el próximo año escolar? Doctora Dinkins, ¿quiere contestar esta pregunta? Claro. Entonces, en colaboración con nuestras asociaciones, un modelo híbrido significaría que no todos los estudiantes están en el salón al mismo tiempo. Entonces, como dijo el doctor Crossway, o sea, actualmente en persona el límite es de 12 a 14. Y también el estado está buscando cambiar esto a medida que nuestras métricas bajen para Linwood, así como en el sureste número de LA que tienen altos números de COVID. Entonces, en híbrido, en el modelo híbrido, los estudiantes no están al mismo tiempo, lo que en general tendría un grupo A y un grupo B. Aún tenemos que trabajar en esto y colaboraciones con las asociaciones antes de que esto se finalice. Pero habrá una opción virtual. Los padres van a poder tener estas opciones para determinar cómo quieren que regresen sus hijos a la escuela. Gracias. Yo sé que una pregunta popular que hemos estado recibiendo en las otras reuniones respecto a la construcción es, ¿cuántos edificios fueron afectados y cuántas escuelas fueron aisladas en esto? Doctor, señor Frum, ¿quiere hablar de esto? El incidente es solamente en Linwood High School, que fue la única instalación que fue construido por el... Que fue construido por la firma de construcción que construyó esa escuela, es la única. Entonces, ellos nada más trabajaron en esta escuela. Entonces, la única afectada es Linwood Unified and Linwood High School. Entonces, no veo más preguntas. Les voy a dar unos minutos. Entonces, mientras esperamos que nos lleguen más preguntas, entonces, por favor, sigan enviando sus preguntas. Quiero enfatizar que al final de esto van a poder... Quizás se le puedan surgir más preguntas y aquí salgan las ideas. Entonces, nuevamente, tomes el tiempo para este correo electrónico, meetingquestions.org, para que nos envíen sus preguntas. Si es a las 2 de la mañana, envíenlo. Aquí tienen a sus directores. Todos estamos aquí para apoyarlos. Estamos haciendo un cambio en una ubicación física para algunos de nuestros estudiantes, pero seguimos siendo los mismos. Los maestros son los mismos. Los programas y los servicios son los mismos. Y como escucharon lo que dijo la doctora Jenkins, estamos planeando ampliar el número de opciones disponibles para los estudiantes en las escuelas secundarias también. Y yo sé que el ambiente virtual no es el mismo que tener a sus hijos que asistan a la escuela con sus maestros y con sus compañeros. Y esto es muy retador. Estamos usando estas experiencias para proporcionarles mejores opciones. Entonces, una vez que podamos regresar a los niños a la escuela de manera segura, seguiremos ofreciendo el programa virtual. Y una de las cosas que nosotros hicimos, un programa piloto el semestre pasado, es un curso de college para los estudiantes. Y ahora tenemos más estudiantes que están tomando estos cursos con las comunidades, con estos colleges de las comunidades porque no tienen que ir y regresar. Y esta es una de las cosas que nuestra junta de educas de escolar ha hecho, es abrir estos cursos de college para nuestros estudiantes y animar a nuestros estudiantes a que tomen estos cursos mientras están en la escuela preparatoria o high school. Porque estos estudiantes hemos dedicado consejeros para que los apoyen con el proceso de solicitud. Y una vez que toman estos cursos de college, este sí toma como curso y les dan créditos. Esto se ve bien en sus transcritos de college. Y para el hecho de que algunos estudiantes puedan tomar medio año o quizá otro año, medio año más de cursos de colegio antes de que se gradúen de high school, es muy bueno. Otra cosa que quiero compartirles es que si tienen alguna pregunta acerca de qué escuela, o sea, siempre le hemos dado las opciones a nuestros padres. Queremos enfatizar que queremos estar seguros que tenemos un programa flexible para satisfacer sus necesidades. Entonces, si tienen alguna pregunta, no tiene que esperar o llamar a la oficina del distrito, llame a la secretaria de su escuela, llame a su director. Ellos podrán ayudarle con este proceso también. Y nosotros estaremos enviando los paquetes de registro el próximo mes. Y en ese paquete puede indicar cualquier preferencia o cambio que quisieran ver. Y nuevamente también entendemos que debido a los patrones de donde viven, algunas escuelas pueden estar más cerca de usted, más cerca de usted. Entonces, seguimos tomando esto en cuenta. Entonces, hay una posibilidad que pueda haber esto con, que puedan cambiar en estos diferentes sitios de la escuela. Entonces, nuestro personal sigue estando ahí. Nosotros seguimos ahí y seguimos firmes con nuestra misión de asegurar que nuestros estudiantes reciban educación de calidad y que tengan opciones más allá de la escuela preparatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Crossway. Y no veo preguntas en vivo, pero sí esperamos recibir a futuro sus preguntas en meetingquestions.org. Y les proporciono información a medida que esté disponible. Tenemos, tengo una pregunta de Verónica. Voy a formatear la pregunta, permítame. Estas reuniones también son grabadas. Entonces, se publicarán en nuestro sitio web y podrán ver las reuniones anteriores y así como las futuras. Si es que hay algo que no haya visto, vamos a tener una nueva sesión de Smith como la de hoy en la noche. Y vamos a tener otras reuniones el martes, el 16 de febrero, que será a las 9 de la mañana y nuevamente a las 6 p.m. Y si tengo una pregunta aquí. Nosotros como padres no queremos que los maestros tengan ayuda. Si pueden poner más estudiantes para que puedan enseñar bien y a la hora del almuerzo, cómo hacerlos si algunos estudiantes no hacen, no toman tiempo para comer. Entonces, parece que es una pregunta de asegurar que los estudiantes tengan tiempo suficiente para comer su almuerzo. Doctor Crossway quiere contestar esta pregunta. Sí, muchas gracias, señor Corner. Creo que hay un problema en la versión en español. Solo que voy a leerlo. Nosotros, paz, no queremos que nuestros hijos tengan ayuda. Señora Verónica, si me puede aclarar la pregunta un poquito. Se lo agradecería. Entonces, le estoy pidiendo a Verónica si puede ayudar a aclarar esta pregunta. Creo que tiene algunos errores tipográficos o de... Yo lo que voy a decir es que nuestros maestros van a apoyar a nuestros estudiantes. Entonces, una de las cosas es que no pudimos hacer, pudimos abordar el día de hoy es que... Saben, este, al regresar al aprendizaje virtual no es lo mismo que estar en salón con sus estudiantes y con sus maestros. Entonces, nosotros entendemos esto y estamos planeando, lo que estamos planeando hacer es contar con más opciones disponibles para estudiantes este verano, para que ellos puedan ponerse al corriente, que tengan algo constructivo y que hagan algo bueno durante este tiempo de verano. Pero también entendemos que los estudiantes han estado en frente de una computadora, una pantalla, aparte de sus teléfonos. Entonces, ahora están enfrente de una computadora para recibir sus clases. Entonces, al mismo tiempo, queremos estar seguros para poder proporcionarles oportunidades de aprendizaje para que puedan ponerse al corriente y abordar la falta de este aprendizaje que hayan tenido debido a este ambiente virtual. Y yo sé que también la pregunta estaba relacionada con ahora del aniversario lunch, o cómo vamos a apoyar a los estudiantes que a veces van deprisa y comen rápido. Y yo creo que esta pregunta está relacionada con el enfoque híbrido. Entonces, lo que vamos a tener, vamos a tener un menor número de estudiantes en los campus durante el aprendizaje híbrido y la información está cambiando. Entonces, hay diferentes cosas. Podemos tener estudiantes que entren lunes a viernes y quizá la siguiente semana se toman virtual y luego otros entran o puede ser que entren lunes y miércoles. Entonces, o sea, hay diferentes opciones y también está la opción de toman una clase y luego se van del campus. Entonces, es un día de aprendizaje reducido. Pero también sabemos que algunas familias necesitan ayuda de cuidado infantil y apoyo académico. queremos tener esas opciones disponibles para ustedes también para que puedan ir a hacer su trabajo, lo que tengan que hacer y saber que su hijo está en buenas manos. Y la otra cosa es que queremos estar seguros, es que estén conscientes que contamos con servicios de tutoría después de la escuela. Y tenemos estos programas en este momento en donde los estudiantes de preparatoria están dando estas clases de tutoría. Y aún estamos enviando esta información, pero si tienen un estudiante de preparatoria que necesita ayuda con química, geometría, algún ensayo, esta tutoría está disponible siete días a la semana, 24 horas. O sea, si necesitan ayuda a las 11 de la noche, pueden tener ayuda a las 11 de la noche. Si necesitan ayuda a las 7 de la mañana, antes de empezar su programa en línea, también contamos con esos servicios. Entonces, queremos estar seguros que el apoyo esté ahí. Y la otra cosa es que también tenemos servicios de consejería y de salud mental para cualquier estudiante que pudieran estar batallando con esta falta de motivación para que puedan salir de esto. Llámenos 310-886-1600 y 310-886-1600. Lo voy a poner en el chat. Tenemos licencia, o sea, tenemos trabajadores sociales con licencia y trabajamos con diferentes agencias de salud para asegurar que su hijo tenga el apoyo y para que puedan ser exitosos, porque estos momentos son momentos muy difíciles para adultos y ya nos imaginamos cómo pueden ser derretadores para nuestros jóvenes. Entonces, para nosotros como distrito escolar, cualquier cosa que podamos hacer para apoyarlos en casa, cualquier cosa que podamos hacer para apoyar a su hijo, eso es lo que queremos seguir haciendo. Y si tienen algunas otras necesidades, llámenos, mándenos un correo electrónico, llamen al director de su escuela. Díganos qué más podemos hacer para apoyarlos. Muchas gracias. Y ahora quiero leer una pregunta que fue contestada en el chat, pero que quizá tengan. La pregunta es acerca del cronograma de cambiar al estudiante a otra escuela. Y la doctora Tinkins contestó que tienen tiempo, los programas van a ser enviados con las cartas de registro. No hay fechas para asistir a diferentes escuelas. Entonces, creo que esto es todo para nuestras preguntas en vivo. Quiero darles a todos por enviar estas preguntas y perdón por el tiempo que me tomé con estas traducciones. Perdón, Jamal, perdón por interrumpir. Una última cosa de parte de la Junta. Quiero agradecerles a todo el personal por estar aquí el día de hoy y estar disponibles. Y a nuestras familias, por favor, comuníquese con nosotros. Por favor, compartan sus ideas. Nuestros colegas están abiertos para. Estamos en las redes sociales, en nuestro correo electrónico. Queremos sus comentarios e ideas. Muchas de las preguntas que surgieron hoy no salieron en la sesión de la semana pasada. Y por eso seguimos teniéndolas, porque queremos seguir escuchándolos, sus ideas, comentarios y ver desde otra perspectiva. Esto está impactando a muchas familias. Y no estamos tomando esto a la ligera. Pero también estamos contando con su apoyo. Entonces, por favor, asegúrese de que lo compartan. Vamos a tener una junta, una sesión con la Junta. Entonces, participen con esta junta. Manden sus preguntas. Asistan a cuantas sesiones puedan. Vamos a tener más a futuro a medida que contemos con más información. Y es muy importante para nosotros poder escuchar de ustedes. Para que sintamos que estamos tomando decisiones con base en sus comentarios. No queremos que sientan que viene de arriba para abajo. Porque al final del día estamos aquí para servirlos a ustedes. Gracias por asistir a esta reunión el día de hoy. Al personal, simplemente por ser tan diligentes y contestar sus preguntas. Y continuamos trabajando juntos y hacer lo que tengamos que hacer para asegurar que esto ya no se sienta como que son dos decisiones separadas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, señorita Rentería. Creo que se lo pasaré al doctor Crossway. Él va a cerrar la sesión de hoy. Gracias, señor Coroner. Gracias nuevamente al señor Coroner por facilitar esta conversación de hoy. La vicepresidente Rentería, muchas gracias por su apoyo y por estar aquí. Y por tomar la oportunidad de escuchar las preguntas y recomendaciones de nuestra comunidad. Y gracias a todos nuestros directores que están, que pudieron asistir a los directores que están con nosotros hoy. Y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí hoy en un miércoles por la mañana para recibir esta información de nosotros. Sé que hay muchas preguntas. Hay mucha información equivocada. Entonces es muy importante que escuchen esta información de nosotros acerca de qué es lo que está pasando. También quiero, también quiero reconocer a nuestra traductora Elizabeth Orozco. Ella ha estado hablando durante todo este tiempo y ha hecho un trabajo muy, muy bueno. Muchas gracias nuevamente. Y gracias. Por favor, escriban este, este correo electrónico. Esto que es el meetingquestions.org. Y entonces, ahora, ¿cómo podemos asegurar que la comunidad participe? Como dije desde el principio, no podemos comprometer la seguridad. Hay muchas preguntas que aún no tienen respuesta. Y vamos a seguir teniendo estas conversaciones con ustedes para recibir sus comentarios en la medida que sigamos adelante. Entonces, esto va a ser muy importante. Tenemos que tomar decisiones rápidas y recomendaciones rápidas para asegurar que tuviéramos suficiente tiempo para preparar a nuestras escuelas para el otoño del año escolar 2021-2022. Entonces, nuevamente, gracias. Síganse cuidando. Cuiden a sus familias, sus seres queridos, sus vecinos. Mantenga su distancia social. Use su cubrebocas. Y gracias por lo que han hecho. Agradecemos mucho su apoyo. Entonces, que tengan un excelente día. Esto concluye nuestra reunión. Muchas gracias por acompañarnos.